La mesa de Mirta siempre da que hablar. Este sábado a las 22, disfruta una cena imperdible junto a figuras de primer nivel. ¿Cómo se llama esto? De Sasa. Y este domingo a las 13.15, te invitamos a ser parte de un almuerzo espectacular, junto a importantes personalidades. Nuestros legendarios almuerzos, porque yo no soy una leyenda. Mirta Le Grand, brisa como nunca. Prendete a la chiqui, prendete al 13.